Ese beso de tu boca que me sabe a bruna fresca Que se escapó de tu labio y se me echó en mi cabeza Ese beso con que sueño cuando la pena me hace Y aunque me llevo al mismo cielo que a la tierra me regresa Y que reza, reza, que reza y aunque ya no tenga cura Que el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura ¿Quién? 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 ¿Quién te amor? ¿Quién te amor? ¿Quién te amor? ¿Quién te amor? ¿Quién tú eres inconsentida? La niñita de mis ojos La que me endulza la vida, la que calma a mis enojos La que se pone más linda cuando la llevo a una fiesta Esa que siempre en Icava no nos agrega si afuera Si, 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 que mi amor es tan profundo, que tu eres inconsentida y que lo sepa todo el mundo. Si, 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 que mi amor es tan profundo, que tu eres inconsentida y que lo sepa todo el mundo. Y que digan en la radio que yo te quiero de veras, que lo digan en los diarios y después de la novela, que en un letrero que diga que como tu no hay ninguna, que lo digan en la china, que lo digan en la luna. Si, 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 que mi amor es tan profundo, que tu eres inconsentida y que lo sepa todo el mundo. Si, 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 que mi amor es tan profundo, que tu eres inconsentida y que lo sepa todo el mundo. Si, 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 si ¡Suscríbete al canal!